Álvaro Juárez está muy bien acompañado porque se viene una actividad importante en los próximos días. ¿De qué se trata, Alvarito? Una maratón, una increíble maratón donde el año pasado se juntaron 21.000 mujeres. Increíble. Maricruz está justamente al frente de esta organización. Marca Ros... Marca Fucsia. 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 Yo soy mi primer amor. Bueno, buenos días a todos. Es un programa de prevención a la violencia que trabaja en toda Bolivia y hemos trabajado con más de 60.000 mujeres de todas las edades a nivel nacional. Hemos estado en muchos municipios como Mairana, Cuatro Cañadas, Mineros, Saavedra, Oquinawa, Valle Grande, San Ignacio, San José... ¿Y esos lugares conocías antes de estar en eso? Algunos no. Hemos estado, te cuento, eso es Santa Cruz, pero ya saliendo de Santa Cruz hemos estado en Oruro, por Guanuni, por Chayapata, en Cochabamba, por Guillacoyo, por Punata, Villazón, Tupiza, por Tarija. Y la verdad es que trabajamos con un objetivo y es penar los altos índices de violencia hacia la mujer, pero sin victimizar a nadie, sin utilizar la imagen de la mujer golpeada, sin amor y mostrar lo grandiosa que podemos ser como mujeres cuando elevamos nuestra autoestima, cuando ejercemos nuestros derechos y los hacemos respetar y cuando tomamos decisiones correctas de nuestra vida para alejarnos de lo que nos hace mal y quedarnos con lo que nos hace bien. Me llama la atención, Maricruz, la pasión, ese motor que te motiva para poder desarrollar estas actividades y poder generar esa autoconfianza, ese amor propio en la mujer, que yo creo que es de donde tiene que partir toda transformación, desde nuestro interior. Sí. Muchas me dicen, ¿pero qué tiene que ver la violencia con el tema de la autoestima? Yo le digo, es que recuerden, la mujer con baja autoestima es vulnerable a las críticas, a las disminuciones, al chantejo, a todo lo que implica la violencia psicológica. La mujer que no conoce sus derechos y no los ejerce, pues de pronto exima a su pareja de esto. Nadie, ni siquiera tu pareja puede prohibir hacerte cosas, puede obligarte a hacer cosas que no quieres, pero aún disminuir como mujer o gritarte o levantarte la mano. ¿Por qué trabajamos tanto el tema del amor propio? Porque no puedes dar al mundo lo que no te das a ti misma. Yo digo, muchas mujeres se someten a violencia y a veces cometen un error porque dicen, ah, yo aguanto violencia por el bien de mis hijos. Sin darse cuenta del mensaje equivocado que les dan a sus hijos al crecer en un entorno donde la violencia está naturalizada. El tema también es desmitificar muchas cosas sobre el amor. Recordemos, el amor tiene que valer la alegría y no la pena y empieza por el amor propio. Ahí en imágenes estamos viendo lo que fue la marea fucsia del año pasado, junto a importantes artistas ya en la meta. Hemos sido más de 21.000 mujeres de todas las edades, porque más que una carrera es una manifestación femenina. Puedes correr, caminar o trotar y lo importante es mostrar esa fuerza que tenemos las mujeres para crear y transformar nuestra realidad y demostrarle al mundo que para nosotras no hay imposible. ¿Cuál va a ser la distancia? Son tres kilómetros. La cita es este domingo 28 de octubre en el cuarto anillo del cambódromo. Para el octavo. De ahí a las siete y media tienes que llegar puntual. Ahí te vamos a entregar y te les traje ahora la gorrita de Yo soy mi primer amor con este eslogan tan importante del amor propio. Te la traje para ti. Gracias. Enseguida te la doy para vos, porque también los hombres pueden participar. ¿En la marea fucsia? Claro que sí, hoy somos una nueva generación. Hombres y mujeres salimos a trabajar, hombres y mujeres tenemos las mismas responsabilidades. Pero en fucsia no le quedan mucho a los hombres. Y cuando nos unamos, hombres, mujeres, instituciones y autoridades, vamos a ver ese cambio que queremos ver en el mundo. Cuando yo digo, yo uso pantalones y soy bien mujer, ¿será que los hombres si usan fucsia van a ser menos hombres? Totalmente. Es simplemente un color. En la escocía usan falda. Y que se usa mundialmente para luchar contra la violencia. No solo en Yo soy mi primer amor, se usa también en la India, en Colombia, en Nueva York. Hay actividades parecidas a las nuestras que muestran ese empoderamiento. Ahí vas a ver que hay hombres también pequeños, familias enteras. Decía yo, más que una carrera es una manifestación femenina. En vez de estar criticándonos unas a otras y ser las promotoras del machismo, vamos a demostrar que juntas somos invencibles. Ahora, ¿qué sentís, Maricruz, cuando vos ves esa marea, como bien lo decías, y la aceptación que ha tenido esta campaña, que desde hace un tiempo atrás ya venís desarrollando? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mesa? Bueno, yo feliz realmente de que nuestro mensaje, que es un mensaje positivo y de empoderamiento, y que no ataca a los hombres, sino más bien trabaja en que ambos estemos mejores para ser mejor como sociedad, esté creciendo. Muy contenta a veces por la demanda que tenemos en diferentes municipios. He llegado a municipios que, te soy sincera, no sabía que existía, pero ya al estar ahí y trabajar con las niñas me llena de satisfacción, porque sé que lo que estamos haciendo va a ayudar a construir nuevas generaciones libres de violencia, donde hombres y mujeres entendemos que somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos y que hay que aprender a complementarnos para vivir en una cultura de paz. Esta actividad, que va a ser la actividad masiva que vamos a tener por tercer año acá en la ciudad de Santa Cruz, es completamente gratuita, igual que los talleres, gracias a programas de responsabilidad social que nos financian cada uno de los materiales. Cualquier duda nos puedes llamar al 758-1337 y estamos en diferentes puntos para que te puedas inscribir. Estamos en la Villa Primero de Mayo, en el Hiper Maxis, recuerda que te van a entregar un numerito como este, y lo prendes con dos ganchos en cualquier polera fucsia rosada que tengas en casa. Estamos también en la Plaza 24 de Septiembre, en la Universidad Gabriel René Moreno, en el Cine Center, y estamos con los puntos móviles, por si quieres que inclinamos a toda tu programa, simplemente nos llamas al 758-1337. Sé parte de la marea, fucsia, sé parte de ese cambio que quieres ver en el mundo. Al llegar a la meta, todas, vamos a recibir la medalla y todos los que participen por asumir este compromiso tan importante de no permitir violencia en nuestra vida y tampoco ejercerla. ¡Qué lindo! De verdad que te felicito, Maricruz, porque estás marcando la diferencia con esta campaña que ya viene desde mucho tiempo atrás, y el poder generar esa conciencia de ese cambio de mentalidad que tenemos que tener las mujeres, y que como madres nosotros podemos transmitirlo a nuestros hijos que aprendan a amarse y ellos ser su primer amor. Seguí adelante y que se venga mucho tiempo más. Muchas gracias. Mujeres y hombres, unidos por una misma causa, una vida feliz y libre de violencia, te traje la agenda de Réalos con los 10 temas que trabaja el programa, autoestima, derechos, cuidado del cuerpo, plan de vida, prevención de noviazgos violentos. Te la dejo para aquí. Noviazgos violentos. Prevención de noviazgos violentos, no justificar, los celos no son amor, son inseguridad, y son el primer indicador que algo puede determinar en violencia. Es verdad. Por celos. Imagínense. Te voy a hacer cosas, mañana te va a prohibir. No me voy a estar con alguien para que me deje encerrado. ¿Sabés qué me gusta? Le voy a mostrar una página que él piensa que solo trabajamos con mujeres. A ver, agarra esta página de acá. Yo le voy a mostrar. Ahí que dice... Nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades. Con universitarios, con chicos del Winsterman, trabajamos con los hombres de inteligencia emocional, roles de género y prevención de noviazgos violentos. Aunque no crean, también los hombres a veces son víctimas de la violencia, y víctimas del machismo al demostrar su fuerza, al demostrar su masculinidad a través de fuerza física o de tener pareja, o sea, que trae exactamente todos los ingresos económicos a la casa. Me gusta que más que un movimiento feminista, esto muestra la diferencia entre el hombre y la mujer, pero al mismo tiempo, ¿cómo se complementan? Entonces, no estamos sacando de la imagen, qué sé yo, al hombre, pero sí se está integrando en el trabajo que tiene que haber entre hombre y mujer. Claro, lo que pasa es que cuando entendamos, hombres y mujeres, que ser feliz es una decisión, y que el amor empieza por el amor propio, el rato que yo como mujer o como hombre entiendo que mi realización personal es lo que me da la felicidad, y una vez yo soy feliz, puedo compartir esa felicidad con otra persona, voy a poder vivir bien. Cuando el amor es con dependencia, cuando dicen, si vos me muero, ahí pensá que está pasando contigo, ¿por qué estás siendo con ese amor obsesivo? ¿Por qué estás tan desconfiado? ¿Será que estás insegura o inseguro de ti mismo? Y eso tal vez te hace atraer a las personas equivocadas a tu vida. Totalmente. Te felicito nuevamente, Maricruz, y que esto sea todo un éxito, como lo ha venido siempre. Gracias. ¿Quién dudas? Por favor, nuevamente al teléfono, llámanos cualquier dudas, 758-1337, 758-1337, y este domingo 28 de octubre, sé parte de ellos y mi primer amor. Y cuestiones gratuitas, cuarto anillo del campódromo, siete puntos de la mañana, con cualquier polera fucsia o rosada que tengas en casa. Buenísimo. Muchísimas gracias. De verdad que son noticias e información que vale la pena compartir. Ojalá que todos podamos participar en familia. Ya en la recta final del programa nos vamos a...